Entendí que junto a ti quiero compartir, decidí conseguir felicidad por ti. Sueño tenerte, hacerte travesuras, comerte, anhelo verte, envolverte, siempre así, siempre a ti. Tú eres mi beba, la que siempre yo quiero, la que tarde o temprano me era siempre deseo. Tú eres mi princesa, por ti mi mente va al cielo y reza, por ti hago una promesa, por ti como en la mesa, por ti voy a la mesa, por ti eres mi realeza. Tú eres mi tesoro, la que siempre quiero, la que siempre adoro. Tú eres mi tesoro, la que siempre adoro, la que siempre adoro. Sueño tenerte, hacerte travesuras, comerte, anhelo verte, envolverte. Sueño tenerte, hacerte travesuras, comerte, anhelo verte, envolverte. Entendí que junto a ti quiero compartir, decidí conseguir felicidad. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Sueño tenerte, hacerte travesuras, comerte, anhelo verte, envolverte. Sueño tenerte, sueño tenerte, hacerte travesuras, comerte, anhelo verte, quiero envolverte. Sueño tenerte, hacerte travesuras, envolverte, comerte, quiero verte, quiero verte, quiero verte. Sueño tenerte, hacerte travesuras, comerte, conerte, acción, 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 Sueño tenerte Gracias por ver el video